hola hola chicos aquí el abralos tuve un pequeño descanso, pequeñas vacaciones con Polola así que no subí algún video ahora voy a subir un video y les voy a explicar como, que consiste también el que consiste, perdón, dejadme realmente paro de hablar porque me concentro mucho jugando que consiste en concurso, ah mierda la gracia es que llegamos a una cierta cantidad de suscriptores como para tirar concurso para mí, para mí, para mí, yo voy a tirar concurso cuando tenga 50 suscriptores si no llego a tener los 50 suscriptores hechos voy a poner ahora sí no creo que lo llegue a tirar en reviso, el enemigo ha colocado una carga cambio pero si llego a los 50 suscriptores lo da el tiro si llego a los 100 tiro el juego más un juego que tiene oferta en Steam que es bastante razonable, yo creo que no suben así es chicos así es chicos así que llevo 39 casi 40 suscriptores nos falta nada para tener los nos falta nada para tener los 50 ni cosa de ustedes compartir los videos que se haga un video popular en mi canal así es que también les gusta mi video no es la gracia que vean mi video y no les gusta te reviviría compadre pero y eso chicos la gracia es que les guste mi canal se suscriban y tengan los 50 suscriptores a ver si va si o si el juego a sortear el DT 4 de diciembre la tarde no es la gracia no es la gracia no es la gracia no es la gracia hay que esconderse hay que esconderse así que ahora los dejo con el video espero que les guste el video y no es la gracia no es la gracia no es la gracia no es la gracia tenemos un servidor como pueden ver gringo con 160 epic algo razonable para esta partida Vamos mierda, antes le sacamos la mierda, vamos a ir atacando, ahora tenemos que defender, al parecer vamos, y ve que bueno, tenemos que defender, ah aquí estamos, aquí está por ahí, y está muy bien defendido por lo que veo, el problema es que como primera vez que juego un rush en este mapa, está un poco afuera del battlefield, y plantaron los wehs ahí, ah, mierdosa, 6-5, el problema es que son muchos tickets, el problema son 150 recién, hay unos rush que son bastante cortos, y son mejores, son más, digamos que, más razonable, el tiempo. Vamos a ver, tengo que estar por aquí, voy a dar el tiro a estos municiones, voy por donde me voy, ponde, voy, ponde, voy, ponde, voy eh, vamos. Vamos, güey. Vamos, güey. No, que no nos tome nada, no nos tomaron nada chicos, no nos tomaron nada. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Está muy difícil la partida, y son demasiados tickets. Vamos a seguir grabando, obviamente, hasta que termine la partida, y espero que no se aburran viéndome morir. Esta vez yo pase allí, vamos por aquí, vamos por aquí. Voy a tirar una granada primero, güey. Vamos a defender, ah, y B. Ah, es bien difícil, lo tomar aquí. Vamos por aquí. Ah, me pilló el... Ah, me pilló el... Eh, digamos que el... Un chip transformado, güey. Se realiza, güey, con un chip transformado, así que mierda, espero algo. Algo así. Voy con el... Voy con el... Voy con el... Voy con el... ¡Cocando un poco de este cuarto! No, no, no quería morir. Ven chicos, para que sepan lo que se puede hacer cuando están plantando ahí. Esto bueno que están haciendo acá. Yo quería ir acá, yo quería ir acá, yo quería ir acá. Corre, 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 corre. No, no, no. No, 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 no. Uy, que la cagué, porque no me he quedado en la C4. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Colocar la C4 es completamente, bueno, válido lo que estoy haciendo. Así que el jeep viene acercándose. Yo me quedo como medio escondidito. No lo apareció, el agua murió. C4 en el suelo. ¡Otro más! ¿Eso es cuea? Yo creo que eso va es completamente de cuea. ¡Oy! Por atrás. Bueno, salió por atrás. Oh, gracias compadre, gracias, gracias. ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Qué se puede hacer por aquí? Uh, me ha encampado. Dios manda. Así que eso chicos, lo vuelvo a repetir. El concurso va, sí o sí. Pero la gracia es que llega una cierta cantidad de suscriptores. Ojalá que llegue a mis metas. Oh, en agua. Oh, qué mierda fue eso. Mira, entró la weá por esa parte. Jeep de mierda. ¿Vale la motoneta? ¿Vale la motoneta? No, no sirve nada de esto. ¿Dónde están por qué? No, no sirve nada de esto. Ok. Bien. Uy, no canse de matarlo, esta jugada de gypsum más dura que la que esta, por eso tengo que tirarla esta cuestión Ya, ahí está elevando por Wallhut Un camino, están elevando a ver si es lo importante que estamos ganando Demuestro mucho, joder, eso es ¿Pero por qué no cambias el arma mierda? ¡Cambio el arma! ¡Aaah! ¡Vamos chiclean! ¡Vamos chiclean! 68 puntos, claro, estamos en el B Por donde voy, por donde voy, déjeme pasar ¡Aaah! ¡No me importa! ¡Vamos! ¡60 puntos! ¡Y! ¡Que vamos con 60 puntos! ¡Y me lo están tomando! ¡Están defusando! ¡Están defusando! ¡Atención! ¡Hemos eliminado la carga! ¡Cambio el arma! ¡Vamos a matar a alguien! ¡Oh! ¡No alcance a pasar de nuevo por atrás! ¡Dónde está el jeep! ¡Dónde está el jeep ahora! ¡Oh! ¡Para entrar de nuevo! ¡No! 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 ¡Murio! ¡No importa! ¡Me tiré a la mierda! ¡No importa! ¡No importa! ¡Gracias por distraerlo! ¡Vamos! ¡Vamos chicle! ¡Vamos chicos! ¡Que se fue! ¡Viene! 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 ¡Viene el jeep! ¡Viene el jeep! hay el chip 3-0, me lo muero, me lo quitaron estos buenos vamos como no lo mate, la cagué, la cagué 8 puntos, 8 puntos, estoy defendiendo ahí ganamos, bien chicos, acuérdense de lo que les dije si les gusta el video, suscríbanse, pueden subir otros videos el ya me falta, lo tengo listo y Donkey Kong, que estoy haciendo también, lo tengo completamente listo igual así que, nos vemos chicos, cuídense, acuérdense de el concurso y la regla obviamente bueno no regla, sino que como ya saben las condiciones que tienen que tener para que haya concurso ojalá que me queden suscriptores les hayan gustado los videos y disculpen por no subir videos pero tuve unas pequeñas mini vacaciones con mi polola obviamente así que chicos cuídense suscribanse al canal si es que les gusta estos videos voy a seguir subiendo videos jugué de nuevo solo solamente para mostrarles y decirles lo del concurso adelante voy a seguir subiendo unos videos con unos amigos como los que tengo anteriormente así que nos vemos chicos cuídense suscríbanse abajo ahora bajito del canal aquí suscríbanse abajo del video y nos vemos cuídense adiós chau chau